Hoy en la información, otro actor y cantante se va a Televisa, Mauricio Isla será el capo y productor importante sale de Televisa. Iniciamos. A mi gente como siempre hay muchísimo de que hablar sobre la vida y carrera de los famosos. ¿Les parece si arrancamos? Iniciamos. Carlos Ponce regresa por todo lo alto a la televisión de habla hispana tras casi 3 años de ausencia. Lo hace nuevamente de la mano de Telemundo y dando vida al protagonista de una de sus nuevas producciones, Silvana, sin lana, como pudo confirmar People en Español. El actor comenzó a grabar hace pocas semanas en Miami esta historia en la que comparte créditos con Maritza Rodríguez. Se ha confirmado, no habrá tercera temporada de A que no me dejas, la telenovela producida por Carlos Moreno y protagonizada por Camila Sodino tendrá tercera temporada. ¡Víctor García se va a Televisa! Así lo ha confirmado Lupita Martínez a través de su columna en el diario El Gráfico. Ella confirma la noticia ya que Víctor García fue visto en las instalaciones, otro ex académico en Televisa. Ante los rumores de que Cintia Rodríguez protagonizaría la nueva telenovela de Pedro Damián, todo indica que la actriz sí participará, pero no encabezando el reparto. Se informó que Pedro Damián continúa haciendo casting para encontrar a quien protagonice esta historia. Parece que los fans de Mauricio Vildas lo disfrutarán dentro de poco en la pantalla chica, y es que se dice que ya tiene listo el que será su nuevo proyecto. Según información dada a conocer por Alex Caffie, el actor será el estelar de la nueva versión del Capo, serie que será una producción de Fox y que en su versión original logró gran éxito. El productor Salvador Mejía reveló que la cadena Televisa le hizo saber cuáles contratos se respetarán para su nuevo proyecto Las Amazonas. Sin embargo, será la última vez, ya que en las producciones siguientes habrá un recorte de 25% en el salario. Con el recorte de presupuesto se hacen más fuertes los rumores de que Televisa prepara un ajuste en sus proyectos. Hace un mes, Luis De Llano negó su salida de Televisa, empresa para la que ha trabajado durante 47 años y donde ha producido telenovelas, programas unitarios, entregas de premios y musicales. Pero lo cierto es que su oficina, una de las más grandes en la televisora, está siendo desmantelada, supuestamente. Así que también sale Luis De Llano. Marimar Vega fue vista en días pasados en Televisa, comentaron en el programa de Fórmula Espectacular, que se transmite en la Ciudad de México. La hija del actor Gonzalo Vega y hermana de la también actriz Suria Vega, se echó una vueltecita por las instalaciones de Televisa, quizá con el fin de entrevistarse con algún productor. La teleserie El Hotel de los Secretos se estrena el próximo domingo a las 21.30 horas por Televisa. Es la primera vez que un estreno de telenovela es en domingo. Ahí van a participar, por supuesto, Daniela Romo, Erick Elías, Diana Bracho, Irene Azuela, Carlos Rivera, Alejandro de la Madrid y algunos más. Banda La Tracalosa se encargará de poner voz al tema principal de las Amazonas en Televisa. Hasta aquí la información breve de los famosos, como siempre los invito a dar manita arriba, me ayuda muchísimo que den manita arriba en mis videos, un me gusta. Por favor, dejen comentarios, suscríbanse al canal. Si es la primera vez que pasan por este canal, por favor, suscríbanse. Aquí hay información diaria, por supuesto, del mundo de los famosos. Y nos vemos muy pronto, hasta entonces. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta.